Es que no me vaciles Venga, yo voy a empezar comiendo el teléfono a la Daniela que es rosa ¡Hola, mi guay! Se te ha visto y falla, venga otra vez, otra vez ¡Hola, mi guay! Bienvenidos a un nuevo vídeo más Bueno, en el vídeo de hoy lo presento aquí junto a mi tía Bueno, que ya la he alcanzado ¡Daniela! ¡Daniela! Está más tenioso A ver Además lleváis las mismas zapatillas, eh Yo qué sé, quién es más alta Yo creo que tú un pelín, no lo sé Pero el hombro no, el hombro está igual Pero no sé si eres... A ver, tú ponte ahí la tita aquí Yo creo que tu tía un pelín de nada ¿Tú cuánto vives? Yo qué sé, hace el mismo con mi vida Unos 60 o así Sí, sí, más o menos Bueno, venga, vamos Vamos a lo que vamos Bueno, eh... Que ya me he perdido En el vídeo de hoy voy a hacer un reto súper chulo Y que os encanta A vosotros Y bueno, a nosotras también Porque bueno, vamos a coger Eh... Y sin límite de dinero, sí ¿Quién paga? Tu madre esta vez, ¿no? Mi madre, mi madre Yo he pagado ya dos veces, tía Esta vez el IVA toca pagar ella, ¿no? Ah, ¿verdad? No, sí, hombre, si yo compro que voy a pagar yo No... Digo... No... Entonces yo tampoco paga ella Pero entonces... ¿Otra vez yo? Bueno, tira ya la ruleta, venga Venga, ¿qué? Pero... Ahora decidimos quién paga Ah, puede ser Pero es que esto es piedra, papel o tijera A ver quién tira antes Ah, ¿sí? Hombre, la que tira antes la... Claro, la que le toque el blanco puede elegir color Piedra... Pero espérate La primera, si le toca, por ejemplo, amarillo, ya sabe que la otra es rosa Si le toca rosa, sabe que la otra es mayor Pero... Si te toca el blanco, o lo que sé, pues tú ya dices el color que... Vale, venga, sí Piedra, papel o tijera, saca lo que quieras menos papeleo Una, dos, y... Piedra, papel o tijera, venga, una, dos y tres ¿Qué más? Venga, tira Es que... Es que... Le decía... Eh... Ha sacado papel, ¿no? Pues ahora va a sacar piedra, porque si cree que yo iba a sacar piedra Venga ya, que tiene mucho rollo Sí Chan, 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 chan Deja ya el dedito, eh Yo creo que le va a tocar blanco Amarillo Amarillo Tu amarillo Y yo... Espera, espera que se desenfoca Tu amarillo Y tú rosa Pues venga, saltar Y ahora ya apareceré ¿Y en el sitio qué? Que me lo voy a pensar Cambiar esto Una, dos, tres ¡Guau! Estáis ya preparadas, eh Madre mía, el sol que hace mal Bueno Tú estás preparada No, porque ya no me vas a meter ¿Tú estás preparada? Yo hombre, para coger esto Sí, además para mi barrio Yo también Pues a ver, venga, yo voy a empezar cogiendo el teléfono de la Danila que es rosa No, no, no Mítelo con el blanco, ¿se siente? No, blanco no es, rosa, ¿no? Claro que es blanco, mira No, pero es con la funda, se cuenta la funda A ver si se te cae No te llevan la funda, te llevan el oro Bueno, vamos por una cesta y venga, madre mía Venga, una cesta, un carro, lo que es, hagas farta Un carro, pero vamos, de lo grande, eh, porque yo voy a coger de todo Venga, vamos Claro, si vas a pagar tú, claro que vas a coger de todo, si vas a pagar tú Sí, yo voy a pagar, yo, ajá ¿Tú? A ti te va a coger, dice, no, porque la tita rosa, mira qué guapa y qué rosa se ha puesto ella Olé, olé, y qué joven Y qué joven Y más joven que me voy a tener Bueno, que soy joven, tío, tampoco Claro, eso digo yo, nosotras siempre decimos joven, joven, que somos jóvenes Pegaros las dos un poquito más Que si no sale una y la otra no Y después me regañáis Y después me regañáis y decís que queréis salir las dos, eh Mira, ay, ay Bueno, pues ya están aquí las dos preparadas con la cesta, eh No veas si hay cosas y además hay un montón de ropa y todo súper chula, eh Mira qué bonito A ver Ay, qué mono, y encima es rosa Ah, ¿qué hacemos? Si a tu tía le ha tocado el rosa y a ti te ha tocado el amarillo y amarillo no hay nada Toca la calidad A ver, sí La calidad está muy bien y 18 euros Ay, mira, hay un azul marino, pero claro, yo sé rosa Claro, tu azul marino no puede El azul es mucho más bonito Ya A ver, es rosa y amarillo A ver, puede mirar un poquito, pero Mira, Daniela O sea, amarillo es verde El amarillo es chillo, ¿no? Mira Mira Oh, qué bonito Mira qué mono, va a meter las cositas Rosa No veas, ¿qué? Rosa y de todo Mira, para qué A ver Pero eso ahí no hay nada amarillo Mira, mira, mira 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 ¿A qué? Ah, buenísimo Qué chulo Qué bonito, ¿no? Un pareo de este A ver Ahora miraré a ver si hay más cosas Hombre, cosas tiene para ver Lo que pasa es que no han mirado bien Hombre Ay Es rosa Eso no puede, así que no lo mire, que eso no puede Bueno, ¿qué? Pues nada ¿Estáis preparadas? Yo lo sé No tengo uno, ¿no? Tú te grabas tú, Elizabeth Yo grabas a Daniela No, no, eso hay más cosas Por favor Hay más cosas, pero si miras por otro lado seguro que hay también Claro, aquí te has venido a la ropa, pero hay muchas cosas Bueno Empezamos ya Espérate, que yo no me he movido de aquí, voy a mirar un poco Y yo tampoco ¿Cómo es detectivo? Mira algo, y ahora ya después, venga, mira algo Tío, me pone el carro para que me caiga, ¿no? Elizabeth, al final no me he quitado el collar este que me había dicho que me quiera más pata Mira, Daniela Amarillo Bueno, mi hermano va a poner cronometro, ya venga Yo voy a poner cronometro Ay, mira, ya salí en el vídeo Que estoy nerviosa, ¿qué he visto? Venga, una, dos y tres, ya Amarillo ¿Está bien? Ah, no Eh, vale, voy a ir para acá ahora Ay, me estoy enviando No, ahora lo tienes más por bien Un coche amarillo Un coche amarillo Bueno, yo he visto una toalla rosa que me súper encanta Y ella cogió la amarilla Además, es que me hacía falta también Así que voy a... Uy, que no tiene tiqueta Vamos a buscar una amarilla, ayúdame Ay, dinero para Fortnite A ver, pero eso no es dinero, eso es juego, ¿no? No, me regaló unas cosas Eh... A ver... Echete, está... Un ojo Se te va a acabar el tiempo, eh No, 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 no... Ayúdame No, 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 no Fue nada 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 No es que hay paz, mamá, lleva a mucho amarillo, y esta es la base del amarillo, mamá. Ya, pero eso no es amarillo, pero que no es amarillo, Mariela, está muy chulo, pero es una amarillo, esto mismo para la Martina, esto para hacer pasteles, taza de pizza, y para ella hace falta plasmina. Oh, qué mono, le va a encantar a Martina. Vamos, y si va algo para Valeria, porque es que le he pedido a Martina. Hostia, qué chula esta, mirad qué chula. Esta le ha encantado a Valeria. Vamos. Mira. Hostia, qué guapo esto que es. Hola. 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 Hola, qué bonito. Esto valdrá como rosa, yo creo que sí, ¿no? Y a ver esto, pues como un diario, ¿no? Qué cosa más bonita. Pues yo voy a cogerlo. Tiempo. Bueno, tiempo, estamos esperando a que venga mi hermana, que no son de estar, la he llamado por teléfono. Mira, Daniela, todo lo que lleváis. Madre mía, y decía tú que amarillo no había nada. Qué rico. Oh, my God. Bueno, ya puedes ir enseñando en verdad, ¿no? Lo que tú has cogido mientras viene tu tía. Sí. Bueno, lo primero, la silla, ¿no? La silla para playas. Mira, pedazo de silla. Y se puede poner así, medio tumba, super bien. Chuches, lenguas de chuches. Sabes que tú lo vayas cogiendo yo si quieres. Las season para desayunar. Esas galletas a ella le encantan. Voy a tener galletas para todo el año. Las de miel, que también me encantan. No te voy a emprender. No, es que no puedo, no puedo. Esto es muy interesante para mi prima. Lo dejo ahí. Déjala ahí, mamá. La princesita. Las otras galletas. Dinosaurio. Oreo. Un robot. Ya ves tú, eso en verdad que es lo que hace. No sé. Tiene una luz o algo, ¿no? Sí. Cuando le das aquí. Bueno, a la Martín seguro que le gusta. Venga, ¿qué más? ¿De esto? Chocolate blanco, qué bueno. Esto te encanta, papi. La casita de Mini. Eso me encanta, eso me lo como yo. Mini. Mini, ay, qué bueno, Mini. Mini me gustó también. Mira. Las... No veas si has cogido cosas. Escucha, esto vale una pasta, eh. Las galletitas esas todas son de Marta. Esto. Un helado. A ver, ¿qué es lo que lleva? ¿En line o algo? No sé. Creo que sí. Para hacer pasteles, mira que guay. Esto me gusta a mí hacerlo, eh. Esto lo he utilizado también. Para hacer pizza. Mira. Para hacer la base. Mira que guay. Y tartas, son como tartaletas también. Musical. Estas cosas que le gusta a mi prima chica. Súper tengo. Para hacer todo lo de las... Para que no nos falte plastilini. Para hacer todo lo de las pizza y todo eso. Vale. Es que son dinero para el fornado. Las gafas y las toallas. Vale, pues ya. Pues venga. Vamos a echarlo todo aquí. Ahora ya vamos a pagar. Vamos a ver tu tira. Nadie llama por teléfono. Voy a cortarla y la llama por teléfono. Aleluya, hija, aleluya. ¡Ay! Bueno, entonces, ¿qué? Con tallín. Estás perdida y tú. No, pues yo quiero una de la cosa. No, tú lleva también el texto que no. Vea, venga, vea y te llevas. Mira, yo llego. ¡Hala! Te digo, ¿no? Venga, dime. Ayuda a tu tía, Daniela. Esta muñeca. ¡Qué mona! Y además con el pelo rosa y todo. Claro. Rosa, rosa. ¡Qué bonito! Ah, mira. Lo mismo que la Daniela que la ha cogido en amarillo. El fresito de vainilla. Claro. Con el limón. Esto. Mira, esto parece lo de la moca, niña. ¡Qué chulo! Es que es lo de la moca. Luego me he cogido este. ¡Ah, muy mono! Luego he cogido este pareo. ¡Ay, me encanta el pareo! Chulo, ¿vale? Sí. ¡Ah, ok! Esto. Muy mono también. No puedo. Esto que ya lo había enseñado antes, que me había gustado. Vale. La chanquela. No, vea. El cuádruple de cosas que tú. El cuádruple, ¿no? Sí. Cuádruple. 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 Pues venga. Entonces, Daniela, te ha traído el monedero, ¿no? No. Sí, va. Pues paga tú. Y todo esto, con lo caro que es esto. Venga, no. Todo lo que ha cogido. ¿Y la silla? ¿La Daniela ha cogido esta silla en la playa? Pues verde, ¿no? No. Bueno, pero se lo podemos dar por amarillo-limón. Sí. Verde-lima, aprobado. Lima-limón. Venga, pues vámonos, chicas. A pagar tu más. Venga, con la silla. Ella ya la ha enseñado todo, ¿no? Sí, ella ya la ha enseñado, porque mientras viene tu tía me ha enseñado, lo digo, la voy a llamar por teléfono. Sí, tía. Vamos. Venga, voy probando la tarjetita. Bueno, pues ya vamos en el coche. El maletero va cargadito, cargadito. Cargadito de regalo. Cargadito de regalo. Por fin, lo he pagado yo. Pero ya he dicho que la próxima vez va a pagar Daniel. No. Hombre, claro. Bueno, la próxima vez a lo mejor es... Me creía que iba a decir paga tú, chicas. Digo, ¿verdad? Tu coches ya has pagado. Bueno, pero ¿puedes pagar otra vez? Si quieren que grabemos un video una vez. Mamá, pero ¿tú has pagado dos veces y la has quitado una? ¿Te tocaría la tita? No, no. Te tocaría a ti que no has pagado ni una. No, te tocaría a ti. Venga, te tocaría. Adiós. Da igual, que nada. Ahora, como también hemos cogido cosas y ya ha sido alguna país-prima, pues también se las daremos, que ya también van a coger cosas. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado este video, no os olvidéis darle un pdc like, ¿vale? Si queréis más video tipo hecho. Suscribiros al canal, Kling, y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!